¿Vuelven o no vuelven las peluquerías? ¿Vuelven el fútbol o no vuelven las peluquerías o no vuelven las peluquerías? Hay muchas cosas que están por volver. Exactamente. Bueno, en principio podrían regresar las peluquerías una vez que finalice esta etapa de la cuarentena, que lo haría el 28 de junio. Es decir, que a partir del 29 podrían estar regresando las peluquerías a la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que en otras ciudades de nuestro país, por ejemplo La Pampa, por ejemplo el Mar del Plata, están funcionando. Y justamente lo que están haciendo las autoridades es ver, es evaluar cómo lo están haciendo. Me corro el pelo de la cara mientras tanto. Para seguir con un mismo protocolo. De hecho, la Confederación General de Peluqueros y Peinadores de la Argentina le presentó a las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires un protocolo para que puedan volver a funcionar bajo estrictas órdenes de sanidad. Vamos a ver, primero escuchamos esto y seguimos charlando. Acá primero ya pasaste, reciba. Ahí tenés la lluvia, con un sanitizante, tomás tu tiempo. Esto haría de un cliente. Después pasás por la alfombra, te fijas en los pies. Acá te vamos a tomar la temperatura. Tenés alcohol en gel, lo podés usar, lo podés poner con la mano. La cabina esta que separa a la persona de recepción, es importante. Hay gente que ponele, no quiere usar la mano. Tenés la posibilidad de, con el pie, haces así. Y te lavas las manos. Bueno. Y después tenés acá lo que yo siempre digo, que es esta situación de los separadores, los divisores, digo yo. En este caso es de plástico, hay mamparas. Fue un ingenio que tuvimos, por la capacidad de chicos que tenemos. Es una manera de dividir los peluqueros, para que, bueno, quede aislado, aislado con el cliente. Y todavía no se sabe si esta famosa de un metro, dos metros de distancia. Con esto podríamos tener la capacidad, la mayoría de las peluquerías, las peluquerías hoy trabajan tres, dos chicos, entonces con los divisores, va a permitir que trabajen todos. Se están preparando con todo, ¿eh? Con todo, completísimo. Muy bien, como corresponde, está bien. Ese era nuestro compañero, el periodista Alejandro Moreira, que estaba en la peluquería Figuero, mostrando, bueno, de qué se trata este nuevo protocolo que le presentaron. Vamos a ver las características. ¿Cómo sería cortarse el pelo a partir del 29 de junio en la ciudad de Buenos Aires? En primer lugar, si volvieran, sí o sí, vas a tener que pedir un turno. No vas a poder ir y presentarte, sino pedir un turno. Por otro lado... Ir solo. Solo. No podés ir acompañado. No podés ir acompañado, vas a tener que ingresar con barbijo, vas a notar que la peluquería está toda acondicionada con elementos de higiene, alcohol en gel, alcohol para que te puedas ir higienizando mientras tanto. Por ejemplo, si tú es una chica, bueno, un chico también, te gusta pintarte las uñas, no sé, acá yo sé que en el canal muchos chicos también se pintan las uñas, no lo vas a poder hacer. Esa es dentro de las actividades de la peluquería que están prohibidas. Eso en tu casa. Eso en tu casa. Sí, pero si podés cortarte el pelo, eso no va a haber ningún problema. Si te interesaba o te gustaba leer diarios y revistas en la peluquería, tampoco lo vas a poder hacer. Las van a sacar de circulación, ¿por qué? Para evitar justamente el contagio. Desde el 20 de marzo hay 15.000 empleados de peluquerías que no están trabajando para que dimensionen el problema económico. Exacto. Esto implica, muchos de ellos, el sueldo ha sido pagado por el Estado en alguna parte. Por eso la importancia de que puedan volver a funcionar las peluquerías, uno de los rubros más afectados en la Ciudad de Buenos Aires por esta pandemia. Y además muchos de los trabajadores de las peluquerías también trabajan de sus propinas. Cobran parte de su sueldo, son las propinas. O sea, imagínate cómo se ha venido todo eso abajo. Bueno, ojalá este protocolo que estuvimos viendo se apruebe y el 29 volvamos a la peluquería. Sí, porque ya hay unos quinchos que ni te digo. Canas, todo, todo. Es un problema. De todo. La verdad es que se han demostrado en esta pandemia que verdaderamente son trabajadores esenciales. Totalmente. Muchísimas gracias, Agustina. Señora.